Las ciudades han cambiado la movilidad en los últimos años. Bicicletas y patinetes se han sumado al tráfico habitual. Estos vehículos de dos ruedas suelen circular por los denominados carriles bici, pero también circulan por la derecha en el carril más próximo a la fila de coches aparcados, y los accidentes han aumentado por la apertura de puertas a su paso. Para evitar accidentes se recomienda abrir el coche a la holandesa. Consiste en abrirlo con la mano contraria. El conductor para bajarse por su lado izquierdo suele usar la mano izquierda para abrir la puerta, y si no está atento puede dar un golpe a un vehículo que pase en ese momento por su lado, pero si lo hace con la mano derecha se obliga a girar el cuerpo y puede ver con claridad si viene alguien, evitando golpear a los usuarios de patinetes, bicicletas, motoristas o incluso peatones. Es un método que recomienda la Guardia Civil de Tráfico, no solo para el conductor, también para el resto de pasajeros de un coche. Los que se bajan por el lado derecho deben abrir con la mano izquierda. Se denomina a la holandesa porque en ese país es habitual esta técnica para proteger principalmente a los ciclistas. Hay que hacerlo sin precipitarse y tomándose el tiempo necesario para ver si viene algún vehículo girando el cuerpo mirando hacia atrás para descartar cualquier presencia en los ángulos muertos.